En el más reciente informe que ha entregado el Instituto Nacional de Salud, la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Salud Departamental y la Alcaldía de Barranca Bermeja, las cifras del comportamiento del virus en el distrito son las siguientes. 600 son las personas que se han recuperado de la COVID-19, aumentando a un total de 2.826 las personas que han superado la enfermedad. Están activos 1.301 casos en el puerto petrolero. En este último reporte oficial, los nuevos contagios con fecha de 12 de septiembre son 59 casos. Lamentablemente, son cuatro los fallecimientos que se han dado en esta ciudad por causa de la COVID-19. Se trata de una mujer de 78 años de edad y tres hombres de 32, 62 y 74 años respectivamente.